Mi hermano, ¿a usted yo le he visto mi hermano? ¿Tú sabes cómo? El Pepe ¿Dónde van? ¿Dónde caen? Tren, park, pasión Park Park ¿De dónde salen? Uy, hay gente, ¿ah? Ya, voy a ir con un sniper, por si acaso ¿Qué? ¿El trabajo es simple, asegura más de cacha que el enemigo? Sí, sí, sí Vámonos A ver, uuuh, que rico, vamos a franquear acá ¡Quan no! No sabe que hay algo bien Ay joder y con la gran chingada Hay ex antiguo este pelanar Mejor la placa Mejor la placa ¿Entraron? ¿Entraron? ¡Ay joder! ¿Dónde está? ¡Mal parido! ¡Ah! ¡Está justo en el carro! ¡Sí! ¡Y un arriba! ¡Miren el camioncito! ¡Ay joder! ¡Ah! ¡Eso es perfecto! ¡Atención! ¡Atención! ¿Está bien? ¿Atención? 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 ¡Adiós! ¡Me voy tratando de espalda! ¡Me voy tratando de... ¡Me voy tratando de... ¡Tienen suetes! ¡Ay dios! Si ven un balón... ...no va bien ¡Ay joder! ¡Ay joder! ¡Pointi! ¡Uff! Menos vano ha sido lejos ¡Uff! ¡Estoy aquí! ¡Listos! ¡Listos! ¡No atacas! Papi que tu quieres... ...aquí llegó tu tiburón... ...bajado... ...bajado... ¡Ay! ¡Tienen dos cohetes! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Tienen varios cohetes! ¡No, no, no! ¡No hayes! ¡Tira granada o... ...humo! ¡Porque tiene cohetes! ¡Los dos tienen! ¡Los dos tienen! Así que... ¿Por qué? ¡No se enreden el fuego... ¡Hancha! 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 ¡Para adentro no voy! ¡Dónde está caído! ¡Hancha! ¿Por qué? ¡No! ¡Hancha! ¡El de arriba! ¡Hancha! ¡Muerto! Mundo muerto Solo fuera contento A ti Kante 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 necesito balas Kante Kante No, no morimos Oh Necesito balas de lanza, el cohetes No 16 Estaba de entrar abajo Se jodieron Se jodieron Se jodieron Hay uno, hay uno Hay uno Hay uno Un enemigo Espérame, espérame, espérame Entra, entra, ven, ven, ven Hay que estar acá en la puerta Pero es que están abajo Ah, que no tenía esto, ah, mira Hay uno no más, hay uno no más Está bien metido para atrás Si está en el fondo Si está en el fondo Venga Aguado Guau No, 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 no ¡Ah! Hostiles drop in into the area, watch the skies No no, eso ¡Me puede! Sí ¡Acáje No, no, no steadily Mejor Pain is not my partner Pain is not my partner Aaaaahhh Aaaaah 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 Popla Aaaaah Aaaaah Phantom Bomb I'm moving I don't know I'm coming, I'm coming Now where is? 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 Aaaaah Aaaaah This is a sniper This is a sniper It's about that It's about that I've got you That thing I don't know I don't know I have an attack I don't know I don't know Go to the box Of money That's close No, no, no Let's go The money I'm going to sit here I'll sit here Norway There we go Ah, we'll see Cuidado que aquí hay mucha gente Vuelve la espalda Uy, el train está vacío creo, güey Creo que el train no han entrado, ah Vamos, vamos a seguir Caramba No puedo estar aquí ¿Estás solo? En el movimiento Llegamos Estamos ahora Yo no corro, yo no corro Está bien, lo tengo Vamos al tren Go Go, go, go No, no, no Me está disparando, mira ¿Dónde? Ah, mira este ¿Lo llegaste a matar al menos? No Disparé al propio coche No Oh yo me caí Yo me Sacred Hayden que me dispararon No,base Me está diciendo que vamos a ir a afrentarlos. Eso me gusta, vamos, vamos. Yo no voy a robar. Lo voy a buscar, les voy a buscar de la mejor manera. Activado. 4, está aquí. Está aquí arriba, creo. Activamos UAB. Sí, sí, está ahí. Racha. No puedo creer, me acabo de caer. No puedo creer, me acabo de caer. Está ahí abajo. Voy a depositar. Tener mucho dinero no es bueno. No puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay mucha gente ahí Está uno ahí Está uno Está uno por arriba No 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 Austin What What Hay gente Sí Hay Hay El pecho Hey, ¿cómo huirá? ¿Cómo huirá? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Muerto? ¿Muerto? De la rueda de Sotamani Fox No está para donde, no está para donde El helicóptero, el helicóptero Para ir por el Está dentro Está dentro Vamos, vamos, hay dinero Ahí arriba, donde se mataron Ahí arriba Vamos En la BIP Institucional Al refuerzo ¡Vamos! En la BIP Por la BIP Ya en esta Terminamos Eso cuando lo es Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Es que no lo podemos perder Me voy a quedar Hay otro nomás Ay, qué hijos de gran c*** Ay, qué hijos de gran c*** Ay, qué hijo de gran c*** Ay, qué gargusto El de la gente puede abandonarse, pues soy así Una buena Televín, tu canal Gracias, venezolano, mamá Hablando de chavos, un hermano Yo no soy rápido, yo no soy rico Hermano, yo no soy niño, yo no soy niño, yo no soy niño, yo no soy niño, yo no soy niño Yo no soy niño, yo no soy niño, yo no soy niño Gracias, venezolano, mamá